Walt Disney escribió lo siguiente, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. La atención, como todo en la vida, es un recurso escaso. Por definición, la atención que dedicamos a una cosa no se la dedicamos a otra. Una de las claves para sentirnos bien consiste en prestar más atención a lo que nos hace felices y menos atención a lo que no. Pero generalmente sucede justo al revés. Prestamos más atención a lo que nos hace infelices porque nuestro sistema emocional dispara todas las alarmas para prevenirnos de una catástrofe y en el proceso pues nos hacemos mucho daño. Pensar en la felicidad en términos absolutos supone un desafío desbordante, sobre todo cuando nos sentimos desanimados. Es importante pensar en los resultados que se derivan de las pequeñas cosas a las que nos aferramos. Cuando algo funciona no hay por qué cambiarlo, pero si no funciona hay que cambiarlo. Además de buscar la mejor manera de asignar la atención necesitamos tener en cuenta el modo de gestionar con eficacia nuestra energía. Desgastarnos en lo que no contribuye a nuestra felicidad plena nos debilita para invertir en lo que realmente nos eleva. Esperar a poner atención en lo que funciona cuando estamos derrotados es muy poco productivo. Sin embargo, hacerlo cuando nos sentimos fuertes es la mejor medicina preventiva contra el desánimo. Buscar a Dios cuando todo lo que nos rodea ha dejado de funcionar cuando nos sentimos derrotados es sin duda una buena decisión. Pero buscarlo cada mañana y sentir que todo funciona es, sin duda, la mejor solución. Nuestra vida está llena de bendiciones en multitud de pequeñas cosas, pero no prestamos atención porque esperamos el gran acontecimiento, el punto de inflexión que se producirá cuando pase algo grande. Sin embargo, la vida pasa sin que prestemos la atención debida a todas las bendiciones de las pequeñas cosas que unidas entre sí producen en nosotros la felicidad plena. Hoy enfrentamos un problema, pero en contraste ocurre algo bueno. Prestemos atención a lo bueno y obtendremos los recursos para solucionar lo malo. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.